María Marlena Ayala Quijano Fernando Valdez Castelo ¿El niño cómo se llama? Se llama Fernando Jonathan Valdez Ayala Nosotros lo empezamos a notar cuando el niño tenía 6 meses y hasta los 9 meses fue cuando empezó a ser tratado ¿Y a los 9 meses se empezaron a dar las quimioterapias? Lo empezaron a tratar aquí mismo en el seguro social del IMSS en oncología, pues el segundo piso Le iban a quitar el ojo izquierdo, se lo iban a sacar ¿Y le sacaron el ojo derecho? Y le quitaron el ojo derecho Pues el doctor a la última hora dijo que le había quitado el ojo derecho ¿Por qué? Porque él vio un tumor en esa parte Pero nosotros no nos explicamos de cómo va a aparecer un tumor de la noche a la mañana Dice que era para preservar su vida, por eso que se lo quitó Es más, ese día de la operación pasó media hora Nos dijeron que ya no lo podíamos llevar Pero nosotros no accedimos ¿Cómo no me lo voy a llevar al plebe? Todavía ni despertaba en la anestesia Yo les dije a ellos que hasta que no me den una buena respuesta, un buen fundamento Yo no me voy a ir y me dicen que van a analizar el ojo si tenía tumor Y yo les digo, si a mí no me conforma ese resultado, yo lo voy a analizar por otro lado ¿Qué sentiste cuando... No, pues qué voy a sentir, pues impotencia, coraje Porque pues ya no lo tiene y no se lo pueden volver a poner ¿Y era con el único ojo que miraba? ¿Y era con el único ojo que miraba? Pues el doctor Cisneros, de aquí trabaja pues en la UMAE, en el tercer piso Trabaja en oftalmología Pues dice que el niño si mira, el ojo izquierdo, el ojo es el que tiene el tumor, el que le dejaron Pero no, pues todos los estudios demuestran que el ojo no No, pues el ojo está completamente calcificado, está dañado Y tenía infiltración al nervio óptico, pues es imposible que el niño pueda ver Pues nosotros queremos que principalmente que se haga justicia, que se castigue al médico Porque no es justo pues que haga y deshaga dentro del quirófano Y que pues a mi niño nadie le va a devolver la vista ya Y pues también pedimos una indemnización para él Porque él ya no ve, pues ya es... Va a quedar discapacitado Ya es discapacitado, él va a necesitar otro tipo de educación, mucho apoyo Tanto psicológico como para moverse Y pedimos también seguro de por vida Porque a lo mejor a él pues lo llegan a despedir y a correr Pues si él tiene que tener seguro y por parte de ellos, porque ellos cometieron el error Este caso se dio a conocer por medio de las redes sociales Y ha causado indignación entre la ciudadanía Es por esto que Medios Opson se suma al dolor, impotencia y clamor de justicia De los padres de esta inocente criatura Con información de Martín Alberto Mendoza, David Ruiz, Medios Opson